2, 3, 5 de nuevo Experiente como Zlatan, mis canas me delatan Meto la pata aunque no juegue el Dan-Tan Disparo mi sonata y despeino a los caretas Parados en el diome pa' llevarse la cometa No tiro posta ni bota ni vengo a hacerme crack Estoy divisando nuevas costas desde mi sofá Otra mañana que despierto con ganas No paro, voy tras mis dianas cuidando no perder la calma Contento, contemplo todo lo que sembré Hip-hop, down-stop, de enero a diciembre Miro mi gato al sol y me pregunto por qué No me rescato pa' vivir con ese temple Si se va todo al carajo no me des un valium Quiero un baño en un mar limpio y un sabático año Arena blanca, pasto verde y cielo azul Viento del norte peina la ola que viene del sur Vive yo no duermo, yo descanso Yo no le pego al perro guacho, yo lo amanzo Si hablamos del mensaje no tranzo Están buscando la tercera espada y ganso No paro, lo mantengo Yo no quemo el pasto guacho, yo lo siembro Si hablamos de rap es con nosotros Están ahogándose en un vaso de pomelo, bro A papá mono, con bananas verdes, no En esta selva el que se enoja pierde Esos perros ladran si pero no muerden No vendo humo, tengo el fuego baby Estoy en mi salsa con pimienta y sal Les doy la receta pero no les queda igual Podrán matar el hambre pero ven que es abismal Incomparable cuando prueban mi verbal manjar Hablando de sabores con nosotros Como Willy Colón, el gran Héctor la voz Enamorado de esto porque puedo ser yo Cuando canta el corazón y me late la voz Revuelvo mis vinilos, estoy tranquilo en casa Sin tanta perolata con mi perro y mi gata No tengo la posta más, nadie me arrebata La vida es muy corta, pa' amistades baratas Funky catarata, mata falsa data Fábulas y mitos, nada nos aplaca A veces caigo un visit, a veces anda pata Sigo como Luisito, sudando la casaca Pibes yo no duermo, yo descanso Yo no le pego al perro guacho, yo lo amanzo Si hablamos del mensaje no tranzo Están buscando la tercera pata y ganso No paro, lo mantengo Yo no quemo el pasto guacho, yo lo siembro Si hablamos de rap es con nosotros Están ahogándose en un vaso de pomelo, bro A papamono con bananas verdes, no En esta selva el que se enoja pierde Son perros ladran, sí, pero no muerden No vendo humo, tengo el fuego, baby A papamono con bananas verdes, no En esta selva el que se enoja pierde Son perros ladran, sí, pero no muerden No vendo humo, tengo el fuego, baby En esta selva el que se enoja pierde Gracias.